Los pacientes estamos acostumbrados a acudir a la oficina de farmacia y conocemos, en muchos casos, de cerca a nuestro farmacéutico. ¿Pero qué pasa cuando esto se traslada a un hospital? Toda la medicación que se recibe a diario en la cabecera de la cama cuando se está ingresado, cada tratamiento de quimioterapia que se administra a los pacientes con cáncer y cada medicamento de uso hospitalario que no está disponible en las oficinas de farmacia y que deben recoger los pacientes externos en el hospital, sale por las puertas de este servicio. ¿Pero cómo funciona? ¿Qué servicios nos da la farmacia hospitalaria? ¿Y qué profesionales velan por qué recibamos la medicación adecuada? Grandes desconocidos para la mayor parte de pacientes. Mientras que todos referenciamos y conocemos el papel de la oficina de farmacia y seguramente todos hemos ido alguna vez a la oficina de farmacia y conocemos al profesional farmacéutico, no conocemos tanto lo que son los servicios de farmacia de hospital y las funciones que hacemos. Lo primero, quizá ya para señalar, es que los farmacéuticos, aparte de nuestra titulación como farmacéuticos, tenemos que hacer una especialidad que dura cuatro años y por tanto tenemos un nivel de especialización diferente, mayor que el de los farmacéuticos de oficina de farmacia. Nosotros tenemos que estar formándonos durante cuatro años en hospitales, aparte de la farmacia, para tener un nivel de cualificación que nos permita trabajar en los hospitales. Los servicios de farmacia quizá los pacientes lo pueden entender fácilmente cuando han sido ingresados o han tenido algún familiar ingresado y se han dado cuenta que le llegan los medicamentos y están disponibles y por tanto pueden ser tratados los pacientes dentro del hospital. Y seguramente muy pocos se han preguntado cómo vienen esos medicamentos, cómo los hacemos llegar. También seguramente habrán tenido algún paciente o algún familiar que haya necesitado recibir tratamientos de quimioterapia y seguramente cuando le pongan el gotero conocerán al médico, conocerán a la enfermera que le está administrando, pero probablemente no conocen que hay unos profesionales que están elaborando esos tratamientos para que ellos puedan estar disponibles para los pacientes. Y sí, somos un poco más conocidos, pero no tanto como quisiéramos en el área de dispensación de pacientes externos. Por el mayor contacto que tenemos cada vez con los pacientes. En cualquier caso, podemos decir que los servicios de farmacia atienden a esos tres tipos de pacientes, al paciente ingresado, al paciente ambulante y al paciente externo. En un entorno donde los tratamientos son cada vez más complejos, la farmacia hospitalaria vela para que la medicación se adecue a cada paciente. Es conseguir optimizar la terapia de los tratamientos, conseguir el medicamento adecuado, para el paciente adecuado, a la dosis correcta, por la vía de administración correcta y en el horario adecuado. Y ese es un poco lo fundamento. Para eso nosotros tenemos que personalizar muchos de los tratamientos que no están disponibles en la industria, a partir de procesos de elaboración. También necesitamos hacer una función logística de compra, almacenamiento y distribución en forma de dosis unitaria, mayoritariamente para tener los medicamentos preparados. Pero también hacemos determinaciones de niveles plasmáticos para poder ayudar a los médicos a la hora de determinar cuál es la dosis más adecuada. También participamos de los ensayos clínicos, también participamos de todo el proceso de reenvasado. En definitiva, un conjunto de funciones que están detrás de esa ventana, de esa sala donde el paciente conoce al farmacéutico, pero que muchas veces es detrás ese gran desconocido. Tenemos una triple visión, que sería nuestra función como técnicos del medicamento, nuestra función para mejorar el uso adecuado de los medicamentos, desde el punto de vista de la seguridad de todo el proceso, y después nuestra visión clínica incorporada dentro del equipo multidisciplinar, porque hoy los tratamientos cada vez son más complejos, individualizar exige niveles de complementar de forma diferente los conocimientos y por tanto lo que hacemos nosotros es aportar nuestros conocimientos que conjuntamente con el de clínico y otros profesionales optimizan los tratamientos o por lo menos seleccionan qué tipo de fármaco, qué dosis es la más adecuada para cada paciente. En el servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Universitario y Politécnico de la FE trabajan más de 150 profesionales, de los cuales 30 son farmacéuticos. Atienden a más de 10.000 pacientes externos cada año, unos 280 diarios, además de a todos los pacientes ingresados en el hospital, unos 1.000 diarios. A esto se suman los pacientes ambulantes, 5.000 pacientes al año, lo que supone realizar más de 34.000 preparados anualmente. En este servicio, la innovación es un punto clave para garantizar la seguridad de los pacientes. También es un hospital con características muy importantes desde el punto de vista de lo que es la innovación tecnológica. Y aquí, precisamente en este servicio de farmacia, se ha hecho una innovación tecnológica muy importante en todas las áreas de distribución que podréis ver en la preparación semiautomática de productos, también en lo que son las dispensaciones automatizadas en las unidades de hospitalización. También podréis observar todo lo que es la robotización de las áreas de pacientes externos y, aparte, todo lo que es las tecnologías de la información y la comunicación. Somos de los pocos hospitales que tiene prescripción electrónica asistida para atender a todos los pacientes ingresados. También tenemos prescripción electrónica para pacientes ambulantes, prescripción electrónica para pacientes externos. Es decir, hemos conseguido, de alguna forma, cerrar todo el círculo. Una de las funciones quizás menos conocidas de los servicios de farmacia hospitalaria es la que se produce en las llamadas salas blancas. En ellas se preparan las dosis adecuadas para los pacientes. Se manejan unas 120 o 130 preparaciones de medicamentos biopeligrosos al día y se elaboran diariamente unas 40 o 50 nutriciones parenterales para niños y adultos. En las salas blancas lo que hacemos es preparar todos aquellos medicamentos que la industria farmacéutica no es capaz de proporcionar, por un lado. Es decir, fórmulas magistrales, redosificaciones de fármacos, etc. Por otro lado, preparamos también todos aquellos medicamentos cuyas condiciones de peligrosidad necesitan ser muy vigiladas en un ambiente controlado. Y en tercer lugar, lo que preparamos también son lo que nosotros llamamos las nutriciones parenterales. Es decir, cuando un paciente no puede o no debe o no quiere comer se prepara la nutrición por vías intravenosas de manera que se le asegure el aporte de nutrientes en todo momento. ¿Pero cómo son esas salas? No solo se corresponde la estructura con esas tres funciones diferentes sino también se corresponde la calificación del aire. Seamos salas blancas porque en realidad son salas blancas o limpias debido a que la calidad del aire está controlada. Las zonas donde preparamos las fórmulas magistrales tienen categoría D. La calidad del aire es una calidad del aire determinada, es decir, tiene un número determinado de partículas por metro cúbico y donde se preparan las nutriciones parenterales y los medicamentos biopeligros son categoría B, que tienen mucha menos cantidad de partículas por metro cúbico de aire. En función de las zonas de clasificación, la zona D requiere un pijama como el que vemos aquí, es azul, no tiene hilo de algodón, está cosido con hilo con fibra de carbono. Cuando pasamos a las zonas B, ya además sobre ese pijama se pone un mono que es diferente, un mono con capucha, que es diferente según el tipo de preparado que vayamos a hacer. Otra de las áreas que engloba la farmacia hospitalaria es la del reenvasado. Aquí los medicamentos se reetiquetan para que contengan la información necesaria para garantizar la seguridad del paciente. Lo que hacemos es convertir medicación tal cual viene de la calle, que no esté identificada de forma unitaria con la composición del medicamento, el lote y la fecha de caducidad, en un formato en el cual cada uno de sus comprimidos, de forma individualizada, sí que contiene esta información. Como decía, la composición completa, su lote y fecha de caducidad, y además un código de barras bidimensional, en este caso, para que pueda ser leído en el momento de administración del paciente, de forma que en este momento podamos comprobar que estamos dando la medicación correcta, la dosis correcta, la vía correcta y la hora correcta al paciente correcto. El proceso es arduo porque el servicio maneja un gran número de cápsulas y viales para su administración. Manejan más de 900 especialidades que necesitan ser reembasadas para ponerles un código de barras y posibilitar así su lectura en planta. Aproximadamente un 40% de la medicación tiene que reembasarse y el 100% necesita que se le ponga el código de barras. Es la base para poder hacer esa personalización, porque ahora cuando veis, bueno, en la dosis unitaria realmente lo que se le pone es cada toma individualizada al paciente, con lo cual esto o lo tienes así preparado o no se lo puedes dar, porque no puedes subir el blister. Y aparte para garantizar esa seguridad tienes que tener el control, o sea, conocer perfectamente, identificada la caducidad y el lote, por si hay alguna alerta o por si está caducado para bloquearlo. Por lo cual esto es la base para poder hacer la dosis unitaria y los controles de seguridad necesarios adicionales. El ciclo del medicamento se cierra en esta sala, que es donde se preparan las dosis unitarias para cada paciente. Aquí se trabaja 24 horas. Para cada cambio de medicación o ingreso nuevo, se realiza una preparación específica. Unas 20 personas trabajan en hora punta en diferentes turnos para dar servicio a las más de 900 camas. Empieza con la prescripción médica, se prescribe todo lo que el paciente necesita tomar durante este periodo de tiempo, se valida por un farmacéutico del servicio y cuando ya está todo, no se encuentra ningún problema, ya está todo preparado, se lanza a estos armarios que veis a mi espalda, que son los CARDEX. Estos armarios lo que hacen es que traen la medicación para cada paciente a la auxiliar de farmacia o a la enfermera que lo está preparando y la cual coloca dentro de cada uno de los cajetines esta medicación. Como veis, en cada una de ellas está una cama, un paciente y dentro estará al final del proceso su medicación para 24 horas, es que un rato después de comer, hace las tres y pico, se sube ya la planta y se tiene en planta hasta el día siguiente. Y esto es lo que se hace todos los días en preparación de toda la medicación de los pacientes ingresados. Todo el médico prescribe informáticamente, el programa que tenemos aquí en el hospital se llama Prisma y a partir de esa prescripción la validación es sobre el mismo programa. Desde una de las terminales de esta sala se lanza de esa prescripción cada una de las salas la información a uno de los armarios y estos armarios luego mandan la información informáticamente al sistema de gestión. Por otro lado, esa información está arriba en la planta, en el carro de movilidad, que cuando se produce la administración se confirma en este propio carro y se cierra el ciclo completo. Con lo cual es un proceso, en principio, sin papeles y informatizado completamente desde su inicio hasta su final. Una pulsera de radiofrecuencia que permite identificarles por la estación de trabajo o carro de movilidad que se le llama para confirmar que cuando entra el paciente estamos con el paciente que corresponde con la prescripción que aparece en pantalla. La cara más visible de un servicio de farmacia hospitalaria es la atención del paciente externo. En esta área se dispensan los medicamentos que no se pueden adquirir en la oficina de farmacia, pero se hace mucho más, ya que estos profesionales realizan un seguimiento farmacoterapéutico. Validan las prescripciones, promueven la adherencia terapéutica, controlan los efectos adversos, las interacciones y además hacen educación y formación sanitaria a los pacientes. En el hospital La Fe, este servicio atiende cada año a 11.000 pacientes externos. Todo se inicia con la prescripción del médico. Nosotros tenemos sistema de prescripción electrónica, y entonces el paciente acude por primera vez, se le hace una entrevista inicial, donde un poco se refuerza todo lo relativo al tratamiento de cara al inicio, y a partir de ahí ya se hacen visitas de refuerzo. Nosotros dispensamos medicación para uno, dos o tres meses, en función del tipo de tratamiento y en función del tipo de paciente. Relevante es el robot que tengo aquí detrás, que es un robot que gestiona tanto las dispensaciones como la reposición del stock. Entonces, bueno, fundamentalmente lo que nos garantiza es poder trabajar con un stock mucho más reducido, puesto que tenemos control total de las existencias y nos permite reposición diaria, y sobre todo también disminuir mucho los errores de dispensación, puesto que a partir de la prescripción electrónica que hace el médico, nosotros validamos esa prescripción y la dispensación ya la hace directamente el robot. Quizás eso sea lo más relevante. Y luego, como te decía antes, trabajamos mucho todo lo que son nuevas tecnologías para comunicación con el paciente. Nosotros ahora mismo tenemos en marcha desde hace muchos años una web. Desde el año 2009 creo que es, tenemos un blog y tenemos también, pues bueno, canales en redes sociales. Tenemos página de Facebook, tenemos una cuenta en Twitter, tenemos un canal en YouTube, tenemos una cuenta en Pinterest también, y bueno, tratamos un poco de utilizar toda esta tecnología para llegar al mayor número de personas. La farmacia hospitalaria está también implicada en la investigación de nuevos tratamientos. Nosotros nos encargamos de gestionar todos los medicamentos en investigación. Un medicamento en investigación es un fármaco que aún no ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento o por la Agencia Española del Medicamento, depende de la situación, en ambos casos en general. Y entonces está en investigación. Aún no ha recibido las aprobaciones porque aún no ha demostrado su eficacia y su seguridad. Entonces, sobre todo en áreas como el cáncer, como algunas enfermedades como el SIDA, y etcétera, o el Alzheimer, por ejemplo, pues se está investigando mucho porque no hay aún unas terapéuticas que curen el cáncer, por ejemplo. Entonces, recibimos muchos medicamentos que son para tratar a pacientes que no tienen otra alternativa o si la tienen, pero digamos que el medicamento que se está investigando podría ser mejor para ellos. Entonces, hay un protocolo escrito que regula cómo se debe utilizar esa medicación y cómo debemos dispensar esa medicación a esos pacientes o cómo debemos preparársela para que se les administre en un hospital de día. Entonces, nos encargamos nosotros de toda esa parte de soporte a la investigación en nuevos fármacos del hospital. En definitiva, profesionales que trabajan día tras día y muchas veces entre bastidores para dar al paciente la máxima seguridad en el acceso a sus medicamentos.